La tierra está preñada de dolor tan profundo que el señor imperial medita mundo sufre con la angustia del corazón del mundo verdugos de ideales abrigieron la tierra en un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos colosos del odio y la guerra oh señor jesucristo porque tardas y que esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas surge de pronto y vierte la esencia de vida sobre tanta alma loca triste y en eternidad que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida ven a traer la gloria de ti mismo ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo ven a traer la paz y el amor sobre el abismo oh señor jesucristo porque tardas y que esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas se han sabido presagios y prodigios se han visto que parece inminente el retorno de cristo